El famoso patrón, de poder llegó, que suene esta noche señor, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá. El famoso patrón, de poder llegó, que suene la bomba papá.